¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo, Gaby. ¿Sí, bebé? ¡Cárgame! ¿Cárgame? Ok, baby. Chicas, has estado muy nublado. Ok, ¿quieres platicar con las chicas? Y diles hola, mamá. Diles hola. ¡Hola! No he estado grabando mucho mis vlogs, chicas, porque... Pues para desaburrirlas un poquito de mí. Y hoy quise grabarles un poquito... Oh, alguien me está mandando texto. ¿Será que se... ¿What? ¿Será, papi? Este... Acabo de llegar de la tienda porque fui a comprar la comida. Ayer fue domingo, hoy es lunes. Y ayer, chicas, me la pasé limpiando todo el día la casa. Lava ropa, Gaby, mi ropa, mi esposo, su trabajo, sábado. Ya saben todo eso. Todo ese rollo. Y disculpen la iluminación, pero... ¡Ay, ay, ay! Este... Me fui a la tienda, como les voy a mencionar. Sí, baby. Déjenme abro un poquito las ventanas. ¿Two monkeys? Y este, chicas. Ahorita les enseño. Sí, mi vida. ¿Two monkeys? ¿Quiere que le cante la canción Two Little Monkeys? Pero sí, ya se la repito como 300 veces. ¿Two monkeys? Ok, Two Little Monkeys jumping on the bed. Oh, oh. ¿Qué pasó? Y miren, chicas, todo lo que compré. Tengo que poner esto todo en orden. Sí, mi vida. Ok, mamá. Vamos, ¿ya te comiste tu manzana? Sí. Miren, chicas. Sí, bebé. Todo lo que tengo que organizar. Bolsas. Sí, mi vida. Ok, mami. Estoy hablando. Permíteme un segundo. ¿Me permites? Y este... Voy a hacer albóndigas, chicas. No sé hacerlas muy bien. Mamá. Sí, mi vida. Perdónenme, chicas. Ah, pero como les digo, ahorita voy a ponerme a limpiar todo esto y ya. Ya miren, chicas, mi panza. 35 semanas. Sí, bebé. Ok, mamá. Ok. Ah, chicas, las dejo porque mi niña está interrumpiéndome mucho. Bye, bye. Y este, como les digo, voy a limpiar todo esto, a cocinar. Y pues en un ratito más las veo. Y muchas gracias. Oh, ando súper foggis. ¿Ok, chicas? Bueno, no súper foggis. Me puse un poco de maquillaje, pero... Mami, cárgame. Cárgame, mami. No puedo cargarte. Diles hola a las chicas. Diles hola. Y al ratito nos vemos. Voy a cocinar, a limpiar. O a organizar porque ayer limpié. Y nos vemos. Mándales un besito, mami. Mándales un besito. Mamá. Diles adiós. Diles bye. Bye. Este es el progreso de mis albóndigas. Mi hermana dijo que pusiera albácar. Un poco de ajo, cebolla. Sí, mi vida. Tomate. Y condimento. ¿Qué más me dijo? O un huevo, un huevo. Oh, sorry, mamá. What happened? Ven, ven. Ven. Ok, vamos, vamos. Y miren. Ahorita les enseño lo que le compré a Target de cosas de aprendizaje. Pero ahorita la puse a que se coma su yogur mientras cocino para que su estómago no esté vacío. No me gusta que malpasarla, como se le dice. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo, chicas. Mami, ahorita regreso. Tengo que picarle albácar y echarle todo a la... Good job. Recuerda que tienes que limpiarte aquí con esto. Límpiate la boquita. Ni modo. Good job. Límpiate la boquita. Límpiate la boquita. Mmm, Miami. Ya. Límpiate la boquita. Yogur. Yogur. Pero límpiate la boquita, por favor. Ok. ¿No quieres? Y este... Ya lavé toda la fruta. Todavía tengo un desorden. Pero eso es lo que voy a hacer, chicas. A ver qué tal me salen esta vez. Y... So, ya. Voy a picar la albácar. Voy a ponerle arroz. Ah, y otras cosas que tengo que hacer. Pero ahorita regresamos. Chicas. Miren. Mi nena se está queriendo dormir. Ah. Ya hice las albóndigas. Ya le eché unas ahí. Unas cuantas. Espero que me... Que me salgan más o menos. Ah. Mi baby. Eh. Pues le... ¿Saben qué? Como que siento... Ah. Ya. Ya es demasiado tarde. Pero le... Le puse toda la carne. Y pensé... Ah, él hubiera puesto la mitad. Le hubiera hecho unas seis albóndigas. Por si me salen más o menos o tan mal. Y ya volver a hacer la otra mitad de carne. Pero ni modo. Echando a perder. Aprende uno, ¿no? Y también, chicas. Le puse... Mi hermana me dijo, ponle arroz. Y si quieres, ponle... Porque ella le pone fruta. Fruta. Él le pone verdura. Para que sus niños coman verdura. Y yo también le puse verdura. Pero creo que... Como que siento que le puse demasiado. Y... Miren cómo se ve. Medias raras, ¿verdad? Y siento que le hubiese yo picado mejor. La... Eh... Bueno, piqué uno de los ejotes. Pero ahí me salió uno entero. Pero hubiese yo picado la verdura. Pero a ver qué. A ver qué están. Vamos a echarlas. Espero que me hayan salido bien, chicas. Mira, mami. Cuéntalas. ¿Cuántas son? Cuéntalas. Cuéntalas. Ajá. Two. Three. Three. ¿Y esta? Four. Ajá. Six. Five. Gabi. Miren, se le está cayendo los... Ay, espero que las haya yo. Pues ni modo. Echando a perder. Que sea lo que Dios quiera, ¿verdad, chicas? A ver qué. Ahí está. Tengo que lavarme la mano. Y a ver qué. A ver qué sale, chicas. Y en un ratito... Ay, discúlpenme. En un ratito. Pues les grabo algo más. Mami. Cárgame. Ok. Vente, pues. Ok. Mira, vamos a decirle a las chicas. ¡Hola! De nuevo. Aquí estamos dándoles lata. Chicas, mis albóndigas sí quedaron bien. ¿Le faltó un poquito de sal? Sugar. 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 Gabi, ¿cuántas albóndigas te comiste? Sugar. Dos. Mamá. Sí, bebé. Circle. Circle. Ajá, es un circle. ¿Qué color es? Es el circle. ¿Qué color es? Es el circle. Ajá. ¿Qué color es, baby? Pues es el circle. No. Gabi, contesta. Este, me quedaron bien poquitito. Le faltó sal, un poquitito. Le faltó sal. Y mi hermana me dijo, ponle un poquito de aceite, pero creo que le puse demasiado. Y como que sí se ve el aceite medio... Mami, con cuidado. Se ve... A mí casi no me gusta la comida grasosa. Pero eso se puede regalar porque pues nada más le mueves o le soplas y... Y este, queda bien. Déjenme les enseño. Espérate, mamacita. Les enseño a mi... Les voy a presumir lo que cociné. Miren, vean. Sí se ven bien, ¿no? Gabi se comió dos y miren... Ya ven que les puse bien grandotas. Miren. Esto es lo que no me gusta a mí. La grasa. Pero nada más la hago así y le agarro menos grasa. Esto es lo que... Lo que... El resultado final, pues... Gabi se comió... Se comió Dios... Se comió... Se comió dos. Me imagino que están buenas. Y... Yo... Como les digo, no como carne, pero... Como estoy baja en hierro, igual me coma una. Salud, mamacita. Pero bueno, chicas. Este fue el resultado de hoy. Y ya son las 6.41. Como ven la tele prendida, quiere que la... Espérate, mamá. Quiere que le ponga, este... Caricaturas, pero no. Miren, les voy a enseñar, chicas. Lo... Ay, chicas. Ya me veo más... Más llenita y cansada. Luego lo que le compré en la... En la Target. Porque, como les digo, a mí me gusta... Ir y comprar, obviamente, lo que necesitamos. Y a veces lo del dólar, como que... Te atrapa. Bueno, esto no costó un dólar. Costó tres dólares. Pero me gustó mucho para Gaby. Para esta primavera. Esta... Esta es una almohada, mami. Tu almohada para tu cuarto. Está bonita. Ya ve que esto se pone muy de moda para primavera. Y también... Estos son los que me refiero, miren. Cuestan un dólar. Y esto, por ejemplo, son como... Como un juego donde ella puede poner... O qué animales van en el agua. Y qué animales van... En la tierra. Sí. ¿Quieres ABC? Sí, mamacita. Ya voy. Y estos, chicas. Estos se los compré en la... En la 99 cents. Sí, bebé. Sí, mamacita. Nada más deja términos. Son palabras. Y miren, chicas. No es para presumir la set. Pero es para niños de... De... Tres años. Aquí dice. Pero Gaby ya se sabe todas. Todas estas. Baby. Ya se sabe todas, todas, todas las palabras. Estas las compré en el Dollar Tree. Esto pueden hacer con sus niños. Enseñarles. Sí, mamacita. ¿Hopwain? Ok, quiere bailar. Y esto ahorita le vamos a hacer a su papi unos... Son unos como... Creo que le puedes pegar cosas. Sí, mi vida. Ok, quiere la canción de... Ay, ay, ay. Y le vamos a pegar estos... Estos bolitas con resistol. Ay, ay, ay. Sí, mamacita. Ya voy. Ya se me está haciendo súper largo, chicas. Y otras flashcards también para ella. Y... Como les digo, estos son de tres años en adelante. Pero Gaby ya se los sabe. Y también estos. Esto ya es de cinco años. Los conozco. Sí, mamacita. Ok, te voy a poner esto. Y esto es todo, chicas. Tengo aquí el recibo. Hoy me compré. Obviamente, chicas, tengo que... Me traje este de Nex. Que está muy bien. Y este lip liner de... Rimmel. En el número... 064. Epic. No. Obsession. Quiero el de Epic, pero no lo encontré. Y esto es todo, chicas. Como les iba a decir, esto es lo que me gusta hacer con Gaby. Y ahorita me vamos a poner a hacer estos. Porque ya esto, estos, estos los vamos a hacer mañana. Y creo que estos dos los vamos a hacer ahorita. Y está preciosa. Tampoco no. En su camita, en una sillita. Sí, mi vida. ¿Quieres bailar? Ok, pero dile adiós a las muchachas. Ya nos vamos. Ay, nos vemos medias borrosas. Uh, ¿qué pasó aquí, Gaby? Dile bye, chicas. Nos vemos en el próximo vlog. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por comentar. Y darnos todo su apoyo. Su apoyo. Diles bye. Diles adiós. Mándales un besito a las muchachas. Del mi mam. Mándales un besito. Así era. Besito. Dile adiós, chicas. Diles bye. Dile muchas gracias a todas por ser tan buena onda con nosotros. Las queremos mucho. Dios me las bendiga siempre, hoy, mañana y siempre. Y nos vemos en mi próximo vlog. Bye. Diles bye, mami. Bye. Diles bye. Ok. Bye.